alabado Dios pero hoy vamos a estar hablando sobre derribando ídolos más que una prédica lo traje como en forma de enseñanza gloria a Dios ¿cuánto están listos para recibir este mensaje? amén y usualmente cuando predicamos sobre ídolos y le predicamos a los jóvenes, le hablamos sobre las redes sociales el celular que es del diablo el tiktok que gloria a Dios lo van a quitar y hablamos de todas esas cosas pero vamos a hablar en sí lo que son los ídolos ahora mismo porque antes eran ídolos de madera de metal de oro gloria a Dios y todas las cosas que lo hacían ahí pero hoy en día ¿cuáles son los ídolos que tenemos nosotros? específicamente como personas que estamos dentro de una iglesia tratando de buscar a Dios amén que se supone que nuestro Dios y centro de nuestras vidas solamente sea Él amén Jehová que creó los cielos y la tierra alabado sea el Señor y pues en la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo el pueblo de Dios se apartaba de Él para adorar ídolos o dioses falsos amén entonces ¿qué es un ídolo? gloria a Dios un ídolo es cualquier cosa o persona que se convierte en el centro de nuestra adoración y como le dije quizás aquí usted no esté adorando como se suponga o se supone que tiene que adorar al Rey de Reyes pero ponemos otras cosas o personas las cuales nosotros las centramos en nuestras vidas y a eso sí le rendimos nuestra adoración sí le rendimos nuestra lealtad amén a esas cosas sí le prestamos toda nuestra atención a eso sí de eso sí nos empapamos como dicen por ahí de eso sí aprendemos al 100% no conocemos esas cosas de principio a fin y tenemos un conocimiento de las cosas que a nosotros nos llama la atención y que anhelamos y que queremos por ejemplo si a usted le gusta el fashion verdad estar a la moda usted se sabe lo que está ahorita para el verano no pastor este color del pelo viene ahora para el verano que si el metálico yo no sé de eso no follow I don't follow trend I make my own y si usted sabe de eso usted se va a empapar de ese conocimiento ¿por qué? porque lo que a usted le gusta lo que usted ama es lo que usted verdad es su mayor atención alabado sea el señor está tomando el lugar centro en su vida al 100% a mi esposo le gusta la fotografía yo creo que ya gracias a Dios gracias a Dios no es un ídolo pero a veces como que yo digo oye tú te estás pasando tú no tienes una cámara sí pero qué talente que va con aquella yo no sé lo que él me habla él se entiende su propio lenguaje que si la cámara que si aquella que si viene y me habla cinco horas de eso porque le apasiona es fanático de la fotografía desde que lo conocí desde que lo conocí me acuerdo que tomamos una clase en la secundaria donde entramos a un cuarto y podíamos revelarse y se revelar las fotos y usted se mete en un cuarto oscuro y eso es bien bien es fun hacer eso y tomar foto ¿verdad? con la la cámara de ese chablo usted no sabe lo que es lo que se pierden cuando usted tenía más que 24 fotos en una cámara y si la dañaba cuando la revelaba ya dinero perdido de 24 salían tres buenas porque salían a veces si le ponía el dedo olvides se dañaba todo usted no sabe lo divertido que eso era la sorpresa salí con la boca abierta no cerrada me decía no podía hacer editar pero cuando salieron las cámaras digitales ya la gloria de Dios y a mi esposo le gusta mucho hablar de eso porque eso es el conocimiento que él se empapa cada día porque le gusta pero no lo ha hecho su ídolo no ha puesto la fotografía primero que Dios y bueno hace mucho le dijo al señor yo no voy a tomar porque él hacía fotografía de bodas y de 15 años y él dijo señor no puedo salir a hacer boda de 15 y boda y por aquí fiesta y para ahora para los seniors ¿por qué? porque tengo que salir a predicar si no tengo para predicar entonces hago la boda y hace dos semanas se fue a una boda a tomar fotos ok pero no lo hizo su centro es su sustento si le ayuda también para su sustento pero hizo un acuerdo con Dios me estoy dando a entender no ha dejado que eso tome el lugar de Dios y esto es lo que quiero como que se nos siembre en la cabeza en esta noche cuando salga por ahí nada me va a tomar el lugar de Dios nada va a tomar hermano no 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 me está tomando el lugar de Dios no eso no tomando el lugar de Dios y como que usted va a salir con un radar a ver que es lo que está tomando el lugar de Dios en su vida un ídolo es cualquier cosa o persona amén que se convierta en el centro de nuestra adoración y devoción tomando el lugar que solo le corresponde a quien a Dios la idolatría era una práctica común en las naciones paganas que rodeaba a Israel y en muchas ocasiones el pueblo de Dios se dejó influenciar oiga esto por estas creencias atrayendo así la ira de Jehová y esto es lo que causa la adoración a otros dioses ajenos y no a Dios amén es como que usted esté casado y su esposo o su esposa imagínese que usted se case y su esposo esté mirando siempre a una mujer a ti no te va a gustar eso o que tu esposa también esté mirando a un hombre cada vez que pasa un muchacho musculoso por ahí tú no vas a estar muy agradado con eso o que en vez de hablar con tu esposo o con tu papá o con alguien a quien tú amas bastante imagínate que tú digas papi quiero hablar contigo con tu papá y tu papá esté pendiente del fútbol 100% de la noche a la mañana 24 horas al día y no te preste atención de una forma o de otra tú te vas a sentir ofendido y dolido porque eso está tomando la atención y el lugar que tu papá te tiene que dar en ese momento entonces se lo estoy dando así más clarito para que vayamos entendiendo amén entonces la ira de Jehová se levantaba contra ellos porque Dios le habló en Éxodo y le dijo no pongas a otros dioses delante de ti o sea yo te tengo que ser suficiente entonces por eso es que buscamos otros dioses o otros ídolos cuando vemos que para nosotros Dios no es suficiente cuando cuando Moisés sube a traer las tablas y baja que ven el pueblo ya tenía un becerro formado porque se desesperó y no esperó oiga eso por desesperarse a que Moisés llegara ellos le hablaron al hermano Aarón y le dijeron no, 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 no no sé queremos adorar algo queremos queremos algo para adorar oigan eso haznos un becerro haznos algo para nosotros adorar y ahí se pusieron a hacer fiesta y adorar a un becerro cuando quien lo sacó de Egipto fue Dios esto es como que yo te haga un favor usted me diga pastora venga a mi casa yo vivo por allá lejos donde Dios habló y nadie escuchó y yo llegué a tu casa y tú después digas ah sí porque la hermana Roxana gracias a ella yo así pero fui yo que maneje todo ese tiempo o sea usted no lo ve muy grave porque para usted quizás le gusta manejar pero yo que odio manejar ese es el favor más grande que yo le puse a una persona que yo vaya a tu casa y maneje media hora o sea tenían a Dios quien los sacó de Egipto con mano poderosa los libró de la esclavitud y ellos le dicen a Arón queremos adorar algo no sé lo que sea haznos algo ahí para nosotros adorar cómo se sintió Dios cómo se sentirá Dios con nosotros muchas veces cuando nosotros en vez de esperar su respuesta a situaciones que le estamos preguntando nos vamos quizás ustedes no lo hagan no sé cuánto le gusta el horóscopo qué me dirá hoy en día mis signos soy Aries qué me dice para mí hoy en día qué dice para mí no sé las estrellas el sol yo no sé todas esas cosas déjame llamar a fulana a ver qué es lo que hay déjame averiguar que me resuelva que me resuelva otra persona antes de esperar la respuesta de Dios yo voy a buscar por mi propio lado la respuesta no Dios estoy desesperada tú no llegas pronto esto fue lo que ellos hicieron como que Dios no llegaba pronto para ellos y le dijeron a Moisés a Arón haznos algo que queremos adorar porque muchas veces nosotros queremos tener alguien o algo delante de nosotros para rendir pleitesía cuántas personas su adoración se va detrás de un líder porque ellos no se meten a buscar a Dios la respuesta de Dios entonces como el líder busca de Dios ay sí yo conozco a alguien conocí a alguien que traía a un profeta como brujo literalmente como así pastora lo llamaba cada rato varón de Dios y siempre le mandaba ofrenda creyendo que así iba a provocar que ese profeta le profetizara y si el profeta no se cuida cae en eso profeticen la carne para que le ofrenden yo no lo conozco personal pero eso se mueve mucho personas que creen que pueden provocar la palabra de Dios ofrendando y hacen de la persona el ídolo no es la pastora Nelly que va a predicar hoy yo no voy cuando venga cuando venga Ronnie Oliveira cuando venga Moisés cuando venga el pastor cuando venga la pastora cuando venga cuando venga fulano gente gente de renombre gente gente porque si te lo ven aquí tú nunca lo ve adorando están calladitos pero cuando llega un profeta son los que más se mueven llamando la atención del profeta y no de Dios haciendo ídolos de los profetas ajá y por qué el Señor no trae este mensaje para que ustedes aprendan porque como como dice de nene que de chiquito vayan aprendiendo y vayan creando creando esa cultura de que no mi adoración mi adoración va a ser solamente para Dios no me importa quien se ponga aquí gloria a Dios el que Dios use el que traiga la palabra amén Señor usa lo oramos para que mira Señor a mí me ha pasado me pasó en un 7 horas el Pastor Harrigan está allá estábamos ahí en el Memoria Hall aquí estábamos y el Pastor Harrigan estaba allá ¿verdad? y la gente usted lo ve desesperado adelante y el Pastor dice agárrense de la mano y yo como estaba sirviendo me senté en las gradas me agarro de la mano yo no sé quién es esa señora hasta el sol de hoy porque cuando miré como que la señora se dio la vuelta y se fue pero había una señora del lado mío y esa señora cuando el Pastor dijo agárrense de la mano vamos a orar esa señora se volteó para donde mí y empezó a orar por mí y empezó a profetizarme cosas que yo sé que ella no sabe que venían de Dios pero hay personas que se ponen los ojos en el que está en el altar y se olvida del que está al lado yo lo he visto también congreso de mujeres aquí estaban predicando aquí una gloria poderosa que amén gloria a Dios y en el baño la gente recibiendo liberación en el baño una hermana ahí no sé quién estaban cayendo las mujeres en el baño con la gloria de Dios y una mujer hasta liberación hubo ahí yo dije Dios mío que hay aquí porque ahí como una bulla yo pasaba pasando por el lobby y déjame ver que para allá y ahí estaban las hermanas en fuego en el baño entonces la gente a veces pastora me quiero sentar adelante adelante pastora yo sé que es bueno estar adelante y quiero dar un anuncio público yo me siento en esa esquina porque a mí me mandaron que me sentara ahí y yo le he explicado que si me siento atrás me distraigo pero a mí me mandaron que se me sentara ahí hace años yo estoy aquí del 2009 en esta iglesia cuando estábamos en la otra iglesia en la central y a mí y a mi esposo y a los líderes nos dijeron no quiero adelante ustedes saben quién fue ella ¿verdad? entonces yo por eso me siento ahí y si no me ven ahí ¿dónde está? bueno yo te sabe la historia pero no me afano con eso que esté adelante ni que quien esté aquí predicando Dios puede hablarnos donde sea y a través de quien sea no te pongas a idolatrar al hombre y a la mujer de Dios que Dios lo usa sí amén gloria a Dios que lo usa y tenemos que orar para que el Señor le siga dando más gloria le siga revelando más pero no podemos venir ay el profeta y no detraer que un hombre de Dios ore por ti gloria a Dios yo he pedido mucha oración de hombres y mujeres de Dios pero no nunca me he puesto en mi mente que si ellos no oran por mí pues ya no tenemos que saber que la respuesta nuestra respuesta siempre viene de dónde del cielo el rey David dijo alzaré mis montes a los mis ojos a los montes ajá de dónde viene mi socorro de los montes no de Jehová que hizo los cielos y la tierra y ese monte que está ahí porque antes subían a los montes a hacer adoración y sacrificio y el dijo de ahí no viene mi adoración mi adoración va mi socorro va mucho más allá de los montes mucho más allá de aquel que hizo los cielos y la tierra de aquel que mis embrión vieron sus ojos dice la palabra de Dios a ese que tenemos que rendir nuestra adoración y a veces hacemos ídolo de las personas y yo sé que estoy mencionando de líderes verdad porque no podemos relacionar más con eso pero que tal padres que a veces hacen adoración le hacen adoración o ponen a los hijos como ídolos no pastores que mi hija ahorita no quiere no pastores que ahorita mi hijo dijo esto es que mi hijo quiere que hoy comamos esto si no se cocina eso hoy no se come no comen si no quiere comer que no coma hay pan en la nevera que cocine se haga un sándwich somos locos mi hijo va a gobernar la casa eso es un error de orden que hay ahí si usted es gobernado por sus hijos error de orden dije yo ahí tienen que gobernar los papás en acuerdo el hombre la cabeza su aire que se le va se le va a demandar alabado sea el señor hijos que dicen no aquí es lo que yo diga aquí es lo que yo diga aquí es lo que digamos tu papá y yo con mandato de Dios sábado en la mañana yo le digo a mis hijos hagan programa lo que ustedes ustedes pueden ir bueno no se pueden ir cuando quieran pero ustedes pueden hacer planes con sus amistades después de la 12 ¿por qué? porque de la 12 para abajo es decir desde que se despierten a las 8 o a las 9 hasta la 12 mi casa se limpia todo el mundo vamos a limpiar pero durante la semana mis hijos limpian su cuarto lavan su ropa hacen su cosa ¿qué hace usted pastor en su casa? yo solamente limpio mi cuarto y mi baño la ropa es mi esposo y la ropa mía nada más yo no le limpio cuarto a nadie y esta mi hija que si es verdad o no es verdad yes thank you padres que tienen a los hijos como ídolo no pastora aquí tengo que lavarle la ropa a mi niño mi niño de cuánto de 19 años pastora no pastora que el niño hay que cocinarle un steak porque yo cociné el pollo pero no le gusta el pollo pastora yo no podía ir a la iglesia porque que niño llega ahorita de la escuela no pastora yo no puedo viajar porque no porque mi niño porque mi niño y están con sus hijos como está mi hija a veces con el gato que queremos viajar y ella pero y Tom pero y quien me cuida Tom y yo déjalos y traen a los hijos así o parejas que traen al esposo o a la esposa por igual mujeres que mandan en la casa ellas son las dioses de ahí olvídate que los pantalones como dice lo trae ella y usted lo ve y usted dice ahí manda la hermana usted lo ve usted le ve a la hermana y usted también le da miedo a la hermana usted le dice yo le bendiga hermana como está y se le ríe porque la hermana se ve media difícil y el hermanito usted lo ve muy callado y serio el varón pero es que no puede hablar mucho por la esposa que está al lado y él es todo sí señora sí mi amor es lo que usted diga no que no vamos para la iglesia es verdad mi bella hoy no vamos para la iglesia sí mi ídola sí y ahí está el hombre idolatrando a la esposa ¿por qué? porque no pastora no se me vaya a ir no que la mujer es lo que ella quiera para que la cosa esté bien y armonía en la casa lo que ella esa mujer manda aquí pastora esa mujer manda aquí o el hombre no aquí mando yo y aquí se dice lo que yo quiera y ese cuadro va ahí miren cosas los varones en cosas de decoración en la casa eso a usted no le toca si la mujer quiere poner una flor donde quiera un cuadro donde sea el mueble como sea la pintura como sea eso de la mujer déjela ya eso es algo de sabio ok si la mujer quiere cambiar el mueble para otro lado y ponerlo para arriba o boca abajo déjela ya eso es de ella ok ahora el garaje es suyo usted puede hacer con lo que usted quiera con el garaje pero que el hombre no aquí y yo no quiero esa pintura así y yo no quiero ese cuadro ahí porque así lo digo yo y aquí nadie va para la iglesia hoy nadie va para la iglesia mi esposo duró cuatro años descarriado se descarrió él yo no yo le dije a ti tú andas adorando la música y ese estilo de vida yo tengo otro estilo de vida cual yo voy a adorar tú no yo no te me meto en tu vida porque no te voy no te voy a decir que si deje eso y no yo no me meto contigo tú no te metas conmigo y mi Dios sabiamente le dejaba la casa limpia comida y arreglada para que no tuviera quejas conmigo pero yo me venía a la iglesia cinco niños chiquitos todos ahí están mis hijos chiquitos todos me lo llevaba a vigilia mi pastora hacía vigilia todos los viernes un mes entero y nadie podía faltar varón nadie mi pastora rajatabla nadie podía faltar y yo me iba a la vigilia y no digo vigilia como hacen hoy en día digo hasta las doce de la noche de nueve a doce una vigilia eso es nuevo para mí vigilia eran hasta las tres de las seis de la mañana y yo tenía que los hermanos me ayudaban a subir mis hijos al carro pero cuando llegaba a la casa yo despertaba las tres más grandes que eran como ocho no sé seis cuatro tres dos y uno por ahí así eran así y decía despiértense ustedes y tú grande súbeme esto y yo subía con dos así parece que uno a veces echa músculo con los hijos pero no me quedaba yo me sentaba allá atrás y todos mis cultos yo vivía más en el baño que adentro del templo porque siempre en el baño el Espíritu Santo verdad por imposición de mano usa los niños toca el Espíritu Santo los toca en el baño pero nunca faltaba un servicio a causa de mis hijos ni a causa de mi esposo porque yo decía mi adoración mi adoración mi servicio es a Dios es a él solamente pero hoy en día no pastora que el niño que la esposa que el esposo que aquello que el vecino que mi tío que mi abuelo que si el gato que si el perro yo no puedo yo no puedo Dios no es el centro de su vida y cuando hablo de esto no es que usted sea de servidumbre en la iglesia y se olvide de su casa tampoco la cosa es así hay que ser sabio en el Espíritu Santo saber ministrar la casa y ministrar en la iglesia y cuando digo iglesia aquí en esta congregación en una congregación amén porque también hay que tener sabiduría había un domingo que yo faltaba a la iglesia decía a mis hijos nos vamos a un parque acuático hoy pero eso pasaba una vez cada tres, cuatro, cinco meses verdad no todos los domingos o sea no podía yo adorar más a mi familia y olvidarme de Dios o meterme tanto en el servicio a Dios y descuidar mi familia así no es la cosa tampoco o sea he aprendido a mi edad que podemos manejar todo lo que el Señor nos entrega en nuestras manos siempre adorándolo a Él siempre dando toda nuestra adoración a Él podemos ser buenos administradores en nuestra casa en nuestro trabajo en la escuela en la empresa donde quiera que el Señor nos plante siempre glorificándolo a Él esto fue lo que hizo Daniel Daniel estaba donde en Babilonia usted vive ahorita en Babilonia personas que dicen pastores es que hoy en día la sociedad la situación mi país como estamos no importa donde tú estés si tú eres un Daniel pueden crear la estatua que crean y usted no va a rendir su adoración a eso Daniel dijo prefiero que me echen al horno encendido a yo postrarme a adorar cualquier otro ídolo no me voy a oponer a que tú creas los ídolos que tú quieras crear sociedad no me mira Rey tú puedes hacer lo que tú quieras pero mi adoración no va a ser para eso sino al Dios vivo al que yo conozco alabado sea el Señor no pastora pero que ahora crearon tal ley crearon tal cosa que crean lo que que hagan lo que hagan yo no voy a adorar ninguna ley ninguna situación que se levante mi adoración va a ser delante de Dios y para Dios quizás eso le provoque que usted caiga preso que usted lo despida de un trabajo que usted sea sea aislado en la escuela si pero por Dios por él lo voy a hacer por él lo voy a hacer amén mi adoración no va a ser para nadie más para nada ni nadie más alabado sea el Señor nada se va a llevar mi atención nada ni nadie se va a llevar mi atención alabado sea el Señor amén y como dije en el antiguo testamento ellos miraban a otros pueblos con otros dioses y ellos también querían te han visto personas que se dejan influenciar rápido fácil pasa una mosca y ellos se van atrás de la mosca ay es que la mosca veo que la está volando medio bonito y yo quiero irme atrás de ella y fulano dice tal cosa ay si yo le creo a esa persona no tienen ideas propias no razonan propio y también hay personas que en esto también son se idolatran a ellos mismos al yo a lo que yo quiero y yo soy aquí ese era yo así era yo yo miraba las personas así por encima del hombro lamentablemente lo digo y con tristeza esa era yo yo miraba las personas no inferiores pero usted de allá y yo aquí yo pensaba y sabía lo que yo quería y para mí eso era lo mejor lo mejor mis ideales y mis opiniones eran lo mejor de lo que podían decir otras personas amén alabado sea el señor vamos a ver un ejemplo perfecto como ya mencioné de Moisés cuando sube y ellos crean un becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte de Sinaí recibieron los mandamientos recibiendo los mandamientos de Dios el pueblo de Israel se desesperó y le pidió a Arón que le hiciera un Dios para adorar Arón se dio la presión porque ellos fueron presionados y le fabricó este becerro de oro ante el cual el pueblo ofreció sacrificio y se entregó a la idolatría gloria a Dios la idolatría no es un problema limitado solamente en el antiguo testamento lo podemos ver ahora notable es notable ahora mismo cuantas personas se van detrás del dinero y su Dios es el dinero la fama ahorita mismo las personas están haciendo tantas ridiculeces por ser famoso desviándose aún de la palabra de Dios por ser famoso y ser visto si para que se me vaya a virar el video si para hacer esto para hacer lo otro y tienen ese afán y quieren ser visto y adorado y compartidos y que su agenda se le llene y creen que eso es el evangelio muy equivocados yo conozco de un hombre que fue removido a predicarle a un solo a Esteban y cuando le dijo tú sabes lo que está leyendo el etíope le dijo no pues si nadie me ha explicado ok yo te voy a explicar dejó la multitud alabado ser Señor cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar una multitud de personas que están pendientes a lo que nosotros estamos hablando por eso que muchas personas se desvían a través de la fama porque no es fácil sabe cada persona que me dicen pastora wow bueno gracias a Dios ellos no me elevan porque yo estoy un poquito pesada pero yo creo que si fuera más liviana me subieran allá arriba en los cielos pastora wow que mensaje y yo amén wow gloria a Dios pastora amén y yo gloria a Dios gloria a Dios porque si tú te dejas por una gotita tú te subes y tú crees que fuiste tú porque la gente te alaban y te exaltan y hay una gran diferencia en admirar a alguien y darle las gracias por ser usado por Dios por sí por tu obediencia gracias por tu obediencia wow tremendo mensaje poderoso como lo ilustraste que bien pero ese mensaje te lo dio Dios solo la gloria es a él no es a mí entonces que tenemos que decir siempre gloria a Dios si te llevas de la gente mira te sube y agarras un aire porque las personas como que siempre están buscando a quien adorar a quien exaltar a este le comparto mensaje a este no 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 nada más tiene tres likes como que no sé como que no es muy no es muy bueno déjame darle a este que tiene 35 mil likes escuche ese mensaje súbelo porque no no es mi muro yo no subo predicar de nadie te vas a morir por eso tú no sabes lo que tú estás haciendo que es una gran diferencia idolatrar a honrar gran diferencia amén si usted se lleva de las personas lo exaltan a un punto y si nosotros como seres humanos necesitamos ser reconocidos hay personas que dicen no, no, no no lo puedo reconocer porque después se va a creer la gran cosa mentira tuya y de diablo si usted sabe y tiene la identidad en Cristo el usted decirle a una persona que bien lo hiciste mirar su esfuerzo y honrarlo es muy diferente a que esa persona sea idolatrado allá él o ella que se quiera creer la gran cosa pero yo voy a mirar tu esfuerzo voy a mirar o sea tu habilidades wow gloria a Dios hay personas que tienen una destreza para exponer el mensaje amén gloria a Dios hay otros que lo dan como medio wobbly ahí verdad como que aquí está el mensaje esa soy yo como que ok guys here it is verdad y ustedes amén también quizá a usted no le gusta pero yo conozco muchas personas me dicen pastora me gusta como predica pero amén gloria a Dios y yo eso a mí como siempre gloria a Dios yo lo doy como me lo enseñé como lo puedo hacer mi esposo me dice que mira aquí hay una una forma de predicar el peica a mí no me habla de peica que a mí se me olvida eso que si la presentación la ilustración la explicación yo no sé de esas cosas yo empiezo a hablar el mensaje según el Espíritu Santo me lo va dando según el Señor siento en el Espíritu exponerlo pero hay una persona que tiene una destreza y usted decirle wow tremendo mensaje eso se llama reconocer en el otro la destreza la habilidad amén pero que usted le diga wow que mensaje poderoso poderoso mensaje wow tú mira como tú no hay nadie y cuando tú prediques yo me voy a sentar aquí adelante yo voy a ser primero con esta gloria a Dios amén gloria a Dios porque el mensaje tuyo es de lo último y amén gloria a Dios porque como tú nadie predica y esas personas cuando se sientan usted lo ve indiferentes al mensaje del otro si cuando ellos están exponiendo el mensaje a la gloria de Dios no quema a la persona porque Dios es grande nosotros no somos estriturados ahí por el fuego de Dios porque Dios es poderoso pero cuando ellos están sentados no, nada pasa ay el mensaje lo está dándole el hermano ay no sé como que pero cuando llega el hombre de Dios la mujer de Dios que ellos que ellos adoran ay sí, ay sí gloria a Dios ay sí hermano y dele fuego wow que revelación y el que está aquí adelante si no se cuida se la cree alabado sea el Señor y a veces ponemos el dinero y la fama el éxito a ser exitoso dentro y fuera de la iglesia personas que su único afán es ser exitoso y ese es su ídolo y usted ve que se desgastan la vida su salud no le importa porque su meta es alcanzar el éxito para ellos lo que es éxito para ellos pastora que es el éxito para mí gracias que me lo preguntan el éxito para mí es tener a mis hijos sentados en una mesa y nosotros poder comer en paz eso para mí es la mayor ministración que yo puedo hacer pastora donde a usted le gusta predicar más en una mesa sentado con mis hijos el que quiere escuchar ahí y ahí nos podemos nos ponemos a hablar y a preguntar las otras noches mi esposo me preguntó en la mesa si tú murieras como tú quisieras ser recordada y yo también se lo pregunté a mis hijos si tú mueres como tú quieres que nosotros te recordemos oh como la no sé como la la fan I was fun yo era así yo era así quiero que me recuerden así que así ok que bueno o sea entablamos una conversación allí eso para mí es éxito el poder comer y digerir mis alimentos el poder dormir en paz y en tranquilidad eso es éxito para mí hace ya más de tres semanas cinco semanas no me acuerdo desde la última vez que di el mensaje aguas de reposo ese mensaje yo lo di y quiero ser sincera con ustedes por responsabilidad yo no quería predicar y por eso no estaba muy preparada en el mensaje pero a mí siempre me ha gustado ser obediente cuando me dicen te toca predicar yo predico amén con la ayuda del Señor predicamos y gloria a Dios muchas personas me dijeron gloria a Dios pastor bonito mensaje buen mensaje me ministró todo eso pero desde esa semana para acá nosotros hemos estado recibiendo noticia y noticia y noticia y qué pasa que cuando tú no tienes a Dios como tu Dios van a venir noticias que ningún Dios falso ningún ídolo falso te va a resolver a ti el dinero no te va a resolver la fama no te va a resolver las amistades tu pareja tu cónyuge quien sea tus padres nadie te va a poder resolver te va a quedar lo único que te va a quedar es tirarte de rodillas y buscar al único Dios vivo y si tú no tienes a ese Dios vivo como tú Dios cuando vengan esos fuertes vientos como usted quiera llamarle se va a derribar se va a derribar este fin de semana el pastor Andy está en Texas yo estaba supuesta a estar con él pero el miércoles me tuvieron que hacer una cosa ahí no sé ni cómo se dice para chequearme el estómago chequearme la boca yo sé que el doctor nomás me dijo a mí te veo en tres no me dijo te voy a llamar me dijo I'll call your name on three te llamo voy a llamar tu nombre en tres y me dijo uno dos y cuando abrí mis ojos me dijo Onelis y yo ok si cuando van a empezar me dice no ya pasó miro el reloj habían pasado una hora y media yo dije Dios mío ¿te es el diablo aquí? anestesia o sea tú tú te vas y no no me acuerdo haberme soñado nada ni nada para mí yo cerré mis ojos y lo abrí y había pasado una hora y pico yo dije Dios mío que nunca en mi vida me pongan anestesia porque yo no voy a hacer lo que está pasando gloria a Dios y yo le he dicho al Señor no importa lo que pase en mi vida si tú eres mi Dios si tú eres el que va al frente de mí yo no quiero tener otros dioses al lado de mí Señor siempre analiza mi corazón cuando yo creo cuando yo vaya a pensar que la autosuficiencia me es suficiente para yo resolver lo que está delante de mí Señor ayúdame a remover y a derribar cualquier ídolo que yo plante delante de mí cualquier pensamiento cualquier ideología que yo pueda poner delante de mí creer que eso es mi Dios que eso es suficiente para mí yo no quiero adorar a otros dioses no quiero que el dinero sea mi Dios que la fama sea mi Dios que las personas sean mi Dios yo no quiero tú eres mi única dependencia amén estamos preparando un mensaje que se llama fuente fuente de sustento no me lo vayan a robar lo predicado no, ya se quieren porque Él es nuestra única fuente de sustento amén amén iglesia Gedeón y el altar de Baal vamos a leer la palabra de Dios en jueces 6, 25 al 27 muy rapidito para allá ir cerrando aconteció dice la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que aquella misma noche Jehová le dijo toma un toro de ato de tu padre el segundo toro de siete años y derribe el altar de Baal derribe el altar de quien de Baal que tu padre tiene quien lo tenía el papá de Gedeón y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica el altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente y tomando el segundo toro sacrificalo en holocausto sobre la leña del ídolo que habrás cortado entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le había dicho Gedeón hace esto a causa de que Dios lo envía ok Dios le dio la orden no sé cuánto ustedes han escuchado la historia del pastor Harrigan que él dice que adoraba a Dios estaba orando a Dios y al lado había un altar que su mamá había hecho a brujería y todas esas cosas la santería y todo eso el pastor nunca nos ha dicho a nosotros que él lo derribó ¿verdad que no? porque eran de su mamá y él como hijo respetuoso viviendo en la casa de su mamá él dice no yo te voy a adorar a ti aunque mi mamá esté adorando a demonios y otras cosas ojo con esto porque hay personas que dicen en mi casa no hay imágenes tú eres el hijo sí pues no te toca a ti derribar imágenes al menos que como Gedeón Dios te mande pero asegúrate que Dios te mandó porque puede ser una desgracia aún mayor lo que tú estés causando por no ser dirigido por Dios puede llevarte a las personas de tu casa en enemistad en vez de ganártelo para Dios que sea Dios que trate con ellos y sus ídolos amén yo nunca le boté cerveza a mi esposo de la casa él quería beber que beba allá él lo que sí nunca le permitía que fumara dentro de mi casa no mi hijo mira yo odio el cigarrillo fuma afuera y se lo decía con mucho amor verdad y le botaba así a veces los cigarrillos para no mentir que estoy aquí pero verdad hay que ser respetuoso en eso que Dios trate con él y su corazón nos toca solamente orar ok Gedeón hace esto por mandato de Dios pero por qué porque él iba a una guerra entonces a veces nosotros queremos irnos a pelear con Satanás teniendo ídolos en la casa gracias teniendo ídolos en nuestros corazones decimos no es que yo me voy a enfrentar al enemigo es que Satanás no puede conmigo con ídolos en tu corazón así no vas a poder tienes que derribar primero los ídolos alabado sea el Señor amén el rey Josías y la reforma religiosa segunda de reyes 23 del 4 al 6 y 14 usted lo puede leer ahí gloria a Dios hoy en día el materialismo y el consumismo la búsqueda excesiva de bienes materiales y riquezas y estatuto social puede convertirse en una forma de idolatría donde las posiciones y el deseo de acumular se vuelven más importante que Dios más importante que Dios el acumular cosas en sus casas yo conozco una persona que tiene más de 300 zapatos más de 300 pero para qué tanto 300 zapatos o sea y se vuelven que personas que tienen que comprar cosas yo conozco también las conozco no que me lo dijeron una persona que ordena y tiene los paquetes ahí y no los abiertos y que hay ahí no sé eso lo compré yo hace como un menching no sé qué o sea tú no sabes lo que hay no sé lo que acumulada las cosas y se han vuelto del consumismo un Dios y usted lo ve que trabajan para eso para tener el carro del año para tener una casa mejor que todo el mundo para tener la cartera para tener los zapatos para tener esto porque esto o sea yo no podía ir a la iglesia con la ropa del domingo pasado Jesús me muero no Dios mío no yo tengo que tener esto yo tengo que tener ahorita el alfondo ahorita yo tengo que tener esto yo tengo que tener yo tengo que tener y ese es su Dios el mirar que tiene lo demás que está de moda la tecnología y las redes sociales no me voy a poner porque eso lo sabemos todos amén cuando se levantan antes de irse a cepillar yo creo que yo creo que antes de abrir los ojos ya están buscando el celular para ver las notificaciones el culto a la personalidad el culto a la adoración y la exaltación de líderes religiosos como ya lo mencioné el éxito y el reconocimiento como ya lo mencioné las relaciones y el romance no pastor es que mi novio es que mi novio y ustedes ven que tienen al novio allá como un ángel un ángel caído lo que no que lo que mi novio me diga está loca él es novio nada más yo le decía a mis hijas hay líneas o sea amistad hasta aquí llega la amistad esa línea hasta ahí de ahí para acá es la amistad son novio ahora ok novio hasta aquí novio le voy a cocinar porque tú eres la esposa para el que tú estás cocinándole a tu novio tú eres la esposa a ver lavándole la ropa eso le toca a la esposa cuando él le suelta cuando ya son esposos son esposos mi esposo cuando éramos novios y yo le decía voy con mi amiga este sábado para el cine me decía no tú no vas para allá porque digo yo usted a mí no me gobierna usted es mi novio usted tiene una línea donde llega tú no me dices a mí que yo me tengo que poner ni que me tengo que poner cuando nos casemos entonces tú me puedes decir a mí que yo me pongo que no me pongo es decir a sugerirme y explicarme el por qué sí y el por qué no también ¿verdad? amén a veces tenemos el hombre a los novios a las novias ay no no mi novia que mi novia y lo adoramos y lo exaltamos el tipo no sirve ni para agarrar una escoba pero para ella mi gente Prince Charming para ella el tipo la mamá se des ¿sabes lo que es desgalillarse? se le cansa la voz la mamá diciendo al muchacho que saque la basura que saque la basura que saque la basura y la muchacha no es que ahorita está ocupado es que mija es que no sirve ni siquiera para sacar la basura y tú lo estás idolatrando o sea el tipo no consigue un trabajo ni siquiera ni para cortar yardas sirve el tipo pero para ella es Prince Charming Prince Charming para ella o sea el muchacho la abusa la manipula ella todo el mundo ve los red flags menos ella ella no lo ve porque para ella el tipo perfecto lo idolatra y olvídense que celosa como ella no hay ninguna porque creen que se lo van a quitar ¿quién te lo va a quitar? eso es tuyo nada más nadie más lo quiere por eso lo agarraste y la tipa está con el muchacho y yo siempre decía a mis hijas fíjate que si hay más de 10 personas que te dicen algo mal de ese muchacho piensa y analiza ¿por qué te lo están diciendo? porque no es posible que todo el mundo vea algo en ese tipo y tú no o sea piensa y analiza ¿por qué mi mamá me está diciendo eso? déjame abrir los ojos si es verdad pero yo entiendo que hay muchachas que ven las cosas y dicen no, no lo vi no, he's not like that no pastora o el muchacho con la chica igual pasa igual no mi amor ¿cuánto tú cobraste este fin de semana? tanto yo te lo guardo girl pero tú eres mi novia nada más no, sí pero es que tú no sabes manejar dinero yo te quiero ayudar no va conmigo eso yo le digo a mi hijo cuando usted tenga novia ya él cumplió los 18 en casa siempre había una regla ¿cuál era la regla? que después de los 18 años se tiene novio ¿por qué? porque de los 18 para abajo hay otras prioridades de los 18 para arriba ya saben manejar porque mami no lo va a manejar tienen que tener un trabajo porque yo no le voy a dar dinero para que compren regalo a la novia eso no va conmigo no es novia mía es novia tuya mami llévame con ella al cine ¿is she my girlfriend? no, llévala tú ¿tú no tienes carro? no, pues entonces no tenga novia mami dame dinero que la voy a llevar al cine ¿yo voy a ir con el cine con ustedes? no, pues entonces busca dinero corta la yarda algo, no sé pide un Uber y por eso le decía después de los 18 años porque ya tenían los medios para tener la novia y son quizás un poquito más responsables y aquí verdad le dicen que los 18 años para arriba son un poco más adultos pero que venga él y me diga a mí necesito comprarle un iPhone a la novia ¿un iPhone de cuánto? no sé cuánto yo nunca he comprado un iPhone a mí siempre me lo compran no sé cuánto cuestan no sé 800 dólares de verdad vamos a decir qué sé yo no sé ¿cuánto dijo? mil mil ok no sabía a mí me lo regalan pero porque limpio y cocino en mi casa eso me lo gano o sea el muchacho mi hijo no puede decirme a mí que a la novia le va a regalar un iPhone de mil dólares she's not your wife no es tu esposa pero que ella me está diciendo que es su cumpleaños sí hasta 100 dólares pastora pero está haciendo usted chip y está haciendo no, no, no es que vamos por líneas por niveles ahora si ya tú eres un hombre bendecido que tú ganas 5 mil dólares a la semana eres pudiente pues está bien y tú quieres verdad honrarla algo grande gloria a Dios es diferente una ocasión pero no porque es que es que mi novia que se merece todo y es que está dando los regalos cada día y es otra cosa y sabrá el Señor por qué estoy mencionando eso a la novia alguien tiene que estar por ahí con la novia y el pastor predicando aquí ellos salen ¿y para dónde va? es que me textió la muchacha me textió tengo que contestarle y esto no, no, no que mi amor tú es en el culto ¿sí? ah, tú vas a mi casa ok, yo me salgo no importa ella es la prioridad de su vida hasta de lo que él se viste si se recorta o no se recorta a mi hijo mientras vive en mi casa yo le digo cómo recortarse o no gloria a Dios que a mi hijo no le gusta recortarse estoy mirando a alguien sospechoso por ahí no no sé que como una malicia hoy en día a los hijos no le gustan recortarse pero gloria a Dios no se ahorra el dinero ¿verdad? en la barbería pero gloria a Dios el detalle está que nada ni nadie puede en nosotros ser nuestro Dios nuestro ídolo solamente él diga solamente él amén la iglesia tiene que reconocer y hablar de estos ídolos que a veces nosotros mismos implantamos en nuestras vidas creamos montamos levantamos nosotros mismos a veces ya no tenemos que pedir a Arón no tenemos que buscar a un Arón que no haga un becerro de oro nosotros mismos lo creamos ahorita mismo ahora mismo nosotros mismos sabemos cómo crear ese becerro y ponerlo delante de nosotros y adorarlos porque a veces hay más de un ídolo en nuestras vidas amén iglesia y quiero hablar de la ideología y la filosofía y es lo que el coro sube las ideologías a veces las cosas que se dicen en la sociedad que nosotros lo podemos lo ponemos como que es esa es la voz que va más más arriba de la voz de Dios lo que diga la sociedad lo que se diga ahora lo que digan los políticos lo que se está diciendo lo que se está hablando ay que es Israel y Palestina no que yo no sé que yo me mira que yo estoy mirando que se están llevando no me venga con eso háblame con la palabra de Dios hay jóvenes que están diciendo no pastora yo no sé como que Israel no pastora es que mire si en medio de una violación yo creo que se puede se puede abortar no quizás entonces están teniendo pensamientos que no están con la palabra de Dios por lo que se está moviendo allá afuera le roban la mente rapidito porque no saben pensar con la palabra de Dios en las manos con la palabra de Dios en las manos y están creyendo cosas que están ofendiendo a Dios alabado sea el Señor amén filosofía o el sistema de pensamiento humano personas que no están predicando con la palabra de Dios y ellos están creyendo eso así no son las cosas predícame con la palabra de Dios porque lo que la palabra de Dios dice eso yo lo creo no tu opinión y no tu pensamiento ni tu experiencia es con la palabra de Dios si no está alineado con la palabra de Dios yo no lo voy a aceptar así de simple amén o sea lo que habla la palabra de Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas y no nos podemos alejar de los principios bíblicos por más que quieran ponerlo en nuestras caras que si esto va o no va no eso no va eso no va saben mi clase de arte que gloria a Dios ya en dos semanas me graduo gracias padre un paso más ya casi casi somos psicólogos casi casi unos cuantos tres más años pero gloria a Dios paso a paso se llega a Roma dicen por ahí no sé verdad no sé cómo paso a paso porque hay un mar ahí en el medio pero anyway en mi clase de arte yo creo que Dios me perdone y literalmente le pido perdón por si no lo sé cómo expresar yo creo que yo soy la única normal ahí literalmente y a mí me da pena me da pena porque yo miré a un chico ¿verdad? y miro personas y yo digo ¿eh? bravo varón y no sé y el muchacho los otros días estaba hablando y estaba diciendo que él trabaja en una tienda y que alguien le dijo él y él le dijo ella y ella se ofendió porque es él y le dice a la maestra yo nací hembra y yo tú naciste hembra yo pensaba que era varón digo wow pues la transformación es fuerte porque no parece hembra parece varón y entonces la otra chica que yo pensaba que era hembra sí nació varón y yo Dios mío porque yo no le atino a ninguno y me da pena cómo hablan o sea cómo se expresan y eso da pena ¿por qué? porque tú ves que se desvían del diseño original de Dios se desvían y usted ve cómo tienen la mente cautelizada o sea ¿qué nos toca a nosotros? orar por ellos amarlos yo le hablo yo un día a un momento yo le dije mira perdóname yo no sé si llamarte tú ellos ellas yo no sé I'm gonna call you hey hey can you give me this hey can you pass me that because I don't want to offend you but I know in my eyes bueno en mis ojos yo no sé si era hembra varón por eso que no sé si decirle él si era originalmente ella no sé ¿verdad? y le digo por favor no te ofenda pero no es mi intención so te voy a llamar hey hey can you give me this me puedes porque está muy difícil la situación pero yo sé que no es o sea que no es lo que se presenta delante de mí y yo no puedo decir bueno es que él se percibe así es que ella se percibe así que es muy bueno y hay que aceptar y hay que o sea yo te entiendo por el camino que tú te quieras ir allá tú entiendo eso por como está pensando lo que quiero decir es que yo no voy a idolatrar esa ideología yo no voy a decir bueno puede ser así no no puede ser así porque la palabra de Dios me dice a mí que varón y hembra lo creó Dios y que puede pasar que alguien se perciba como hembra si puede pasar pero no es lo correcto puede pasar que alguien se perciba como varón si puede pasar en la librería ahorita están llevando los drag queens yo no voy a aceptar eso yo no voy a llamar a mis hijos porque bueno pastora están leyendo le leo yo yo no voy a aceptar esas ideologías porque estoy adorando esa ideología en una ocasión alguien me dijo a mí era es leviana tú irías a mi boda si yo me caso le dije no pero somos muy amigas sí pero no iría pero una muchacha salió embarazada y se va a casar y tú vas a ir ella estaba en pecado y le dije una gran diferencia hay una muchacha que sale embarazada fuera del matrimonio y se va a casar está cerrando ese pecado ¿cómo se llama? no adulterio fornicación lo está cerrando cuando se casa más sin embargo si tú eres hembra y te casas con otra hembra tú no estás cerrando ese pecado lo estás celebrando y yo no lo voy a celebrar la palabra de Dios me dice que no es así yo no voy a ir a tu boda ¿cómo yo voy a ir a tu boda? tú estás celebrando una boda una unión que está en contra de la palabra de Dios a esto que yo me refiero cuando adoramos pensamientos y filosofías o ideologías de esta tierra que no lo podemos hacer tú no puedes estar aquí adorando a Dios y diciéndole a tu amigo si el sábado voy a tu boda que te vas a casar con otro muchacho no puedes son ideologías que levantan la ira de Jehová pónganse sobre sus pies es decir pastora salí embarazada esto me va a arruinar mi vida yo voy a causar un aborto ¿fue ese bebé que lo provocó? no cualquier situación que trajo ese bebé a tu vientre lamentablemente hay situaciones muy feas y muy dolor que traen mucho dolor pero ese bebé merece tener la vida pastora fue fuera del matrimonio bueno pide perdón pero ese bebé tiene que venir no lo quiere darlo en adopción pero ese bebé tiene que venir ¿sabe por qué? porque eso sería homicidio y hay personas creyendo que eso está bien ¿qué tal que tal el choice del bebé? la decisión de ese bebé que no decidió venir a este mundo sino por tu decisión cuando yo salí embarazada a mis 18 años yo intenté abortar a mi hija tres veces porque yo tenía ante mis ojos un plan muy hermoso para mi vida yo tenía escrito perfectamente mi vida ante mis ojos y salgo embarazada y yo dije yo no puedo tener este bebé literalmente yo dije me va a arruinar la vida me va a arruinar mis planes y hice la cita tres veces tres veces la primera vez me quedé dormida y perdí la cita la segunda vez igual y es ilógico porque yo soy yo soy una persona que se levanta antes de la alarma I'm a morning person yo me levanto fácil así mismo como me duermo es ilógico que yo me quedara dormida y Jehová ahora entiendo que trajo un sueño sobre mi para evitar eso y cuando ya iba la tercera vez hablé con una persona que yo dije es imposible que este consejo venga de una persona así porque a veces miramos a la persona y la descalificamos y decimos yo no puedo recibir un consejo de esta persona porque esa persona ha tenido fracasos sobre su vida escucha esos fracasados que esa mujer que ante mis ojos era una fracasada me dio el consejo mejor de mi vida y me dijo ese bebé o esa bebé no tiene la culpa de tu falta de responsabilidad me dijo tú quieres ser bendecida tenlo que hablen lo que hablen tú puedes seguir con tus planes y con ese bebé y le doy gracias a Dios por esa mujer y la bendigo de verdad que sí aunque también fue la mujer que me leyó la taza un día me agarró la taza del café varón señor dame cuenta y me dijo está embarazada para la segunda pero esa mujer me dio ese consejo y me dijo tenlo ten ese bebé y gracias a Dios es mi primera niña que literalmente me cambió la vida y Dios dijo yo tengo mejores planes que lo que tú tienes mejores planes esos planes han sido mejor yo le doy gracias a Dios porque si yo hubiera seguido mi plan yo no obviamente yo no hubiera podido estar aquí si yo hubiera escogido mi propia decisiones yo como como adorándome yo diciendo esto es lo mejor para mí yo sé más que Dios porque cuando tú te adoras a ti mismo tú dices no es que yo sé más que Dios yo quiero romper con esto porque yo sé más que Dios yo voy a tomar esta decisión porque yo sé más que Dios está idolatrando a ti no estás siguiendo la voluntad de Dios alabado sea el Señor y tenemos que tener cuenta con eso cuando nosotros nos desviamos de los caminos de Dios estamos no estamos adorando a nosotros mismos porque estamos diciendo yo sé más que tú mis planes son mejores que los tuyos y hay que arrepentirnos de todo esto no ¡Gracias!